El hecho de que se nos pueda brindar esta gran oportunidad, porque es duro allá ir a alquilar. Es parte de los testimonios que dan las personas cuando realmente obtienen lo propio. Y es que el gobierno municipal hizo entrega de dos viviendas dignas a igual número de protagonistas. Bueno, este año vamos a entregar ocho viviendas dignas, gracias a nuestro buen gobierno y a las familias que verdaderamente las necesitan. Estamos en el barrio 19 de Julio, un barrio muy joven en donde nuestro gobierno ha entregado 39 viviendas dignas en este hermoso barrio. La construcción de estas casas ronda los 6 mil dólares, construidos con losetas decoradas, habilitadas con baños internos, ventanas decoradas con vidrio y sus respectivos pisos muy adecuados y cómodos para una familia. Hoy estas familias se sienten muy contentas y agradecidas y cada una con una historia diferente. Me siento feliz porque tengo cuatro niños y cuando antes la casita que teníamos nos mojábamos en el invierno era bien duro y me siento feliz porque hoy mis hijos van a dormir y van a estar tranquilos en su casa. Es bastante difícil el hecho de que los niños no puedan tener libertad para hacer lo que se quieran, porque si quieren rayar una pared pues la rayan y ya sabes que estás en lo tuyo. ¿Hoy cómo te sientes? Feliz. Me decía mami, me siento emocionada, me dice quiero llorar de emoción y realmente pues es algo que nosotros se lo veníamos pidiendo a Dios primeramente, cada noche en oraciones y nos contestó. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.